Hola gente, ¿qué tal todo? Yo soy Axe Power y estamos en un nuevo vídeo de Minecraft 1.7.9 en el servidor Mineplex Hace bastante que no grabo Minecraft y entonces por eso estoy grabando ahora aquí Para que no me digáis que Axe has dejado de grabar Minecraft y aquí hay enderpearls invisibles Ah, no, tengo esto. Ah, vale. Bueno, Mineplex es un servidor en el que estoy ahora, en inglés, con muchos juegos Que aquí grabaré bastantes veces. Tenemos aquí Dominate, un juego muy chulo Dromo and Thin, un picturary de toda la vida, Super Smash Mops, un Super Smash Bros. Brawl en Minecraft Lockhound, The Breaches, Super Real Games, que no me gustan mucho Paintball, Dragon Escape, Dragons y bueno, hoy vamos a hacer un poquito de todo y vamos a entrar aquí En Mixed Arcade. Y a ver qué tal. Vamos a ver este servidor, que está más lleno Y vamos a ver el juego que toca primero, que es... Vale, Super Spliff. Vale, he bajado la música un momento, que estaba muy alta Y pues eso, Super Spliff trata de que hay una plataforma en la que estamos todos Y tenemos un arma, que es un hacha y vamos rompiendo los bloques para no morirnos de hambre Porque si no rompemos, nos morimos de hambre Y bueno, la cosa es no caerse en la plataforma Ahora veremos qué tal Vale, vamos moviéndonos Vale, esta arena no me gusta nada, 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 nada Deja que no nos quedamos Genial Vamos un poco por aquí Vale, yo casi que me quedo aquí, eh Yo aquí estoy muy bien ¡No! ¡Mierda! Vale, vamos a hacer una cosa Leap Bien Nunca falla Vale Hay que romper, hay que romper Vale, ya tengo el leap otra vez Vale, este es el tío que me tiró y me va a tirar otra vez Lo estoy viniendo a venir A ver Así Corto esto y no puede venir No, fuera, fuera Genial Vale Vale, ese se va a morir quemado Epa ¿Qué ha pasado? Ah Calro Vale 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 Vale, está moriendo un poquito de los nervios esto Vamos a tirar a este Que es el que Vale, ese siempre me tira No quiero verle más Anda y esto Pues como que nos quedamos aquí ¿No? No me queda aquí Vamos a ver si lo podemos trolear No, casi Quería trolearle Bueno Ahí se queda Que se peguen Que se peguen Vale, uno menos Vale Esto por aquí Fuera El tío ese Me va a tirar otra vez Lo estoy viniendo a venir ¿Cómo se llama? Sarkichik Es muy chic Pero no Me va a tirar A ver Esas columnas fuera No me gustan nada No, no, no No, 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 no Tú fuera, 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 fuera Fuera, fuera No te quiero aquí Vale, por daño no podemos morir Creo, así que Nos vamos a tirar aquí Siglos y siglos y siglos Vale, se me ha roto la hacha Muy bien No ¿Quién ha ganado? Ahora veremos quién ha ganado Ah A ver A ver que tengo El chat Quitado creo Sí A ver quién ha ganado Bueno, no lo pone Pero ponía cero players Así que Haber quedado entre los primeros A ver qué toca ahora Vale Este es el juego Snake Es el juego de toda la vida De una serpente Que tiene que ir haciéndose más grande Y tal No sé si lo conoceréis Pero si no Ahora lo veréis Va, esto no queremos Botones al azar Everywhere A ver Aquí Me han dicho que aquí se juega mejor en F5 Ala Hace bastante que no juego aquí Vale Soy la oveja negra Vamos Oveji Vamos En F1 Mola más Ahí Hay que comer ese slime Ya No sé para qué sirven Pero creo que son para No Uy Es que a veces se queda parado Por lag de internet Y mal asunto De internet, ¿no? Porque Sí Que va haciendo 19 FPS Vale, vale Aquí ya quedamos muy poquitos Hay que tener cuidado A ver si hago esto Y despisto No Vale Quedamos dos Esto ya Va a acabar en breve Somos los dos negros Anda Ah no, yo soy gris Anda He ganado Bien Fuera slimes No soy gris No soy gris Para nada Fuera Tomás ovejas En el slime Vale Hemos ganado 30 gemas Está bien Vale Nos da tiempo para una partida más Y deciros un poquito Cosillas del canal Vale Dragon Escape A lo mejor nos da tiempo para más Porque este juego Podemos morir enseguida O Durar bastante Es un parkour Pero tienes que hacerlo rápido Porque te persigue un dragón Y se va comiendo el parkour Es divertido Ahora veremos Mientras que no toque el escenario de lava Que me gusta más el de tierra Vale Tocas de lava Para hacer la gracia Mira Ahí está el dragón Douglas de dragón No hay mejor nombre para ponerle Vámonos Vamos Por aquí No No veo Es lo malo La gana se le pone ahí en medio Y no ves Un pimiento Vale Vamos más o menos bien Por aquí es donde suele morir la gente Quedamos ya muy pocos Vale Vale Uff Saltos ajustados Sí, sí, sí No Vale, vale, vale Uy No he llegado hasta aquí nunca Madre mía Me siento genial Vale, ya no He muerto, ¿no? Vale Vale, estoy un poquito bugueado Parece Pero bueno Pero bueno Vale Esto ha sido todo por hoy Unos cuantos juegos de Mindplex Un servidor muy chulo Con muchas, muchas cosas Por descubrir Como coger a la gente Raptarla Y luego Si te apetece Tirarla vacío Adiós Karol Karol114 Y bueno Lo que quería decir Es que Como podréis haber visto No subo mucho Minecraft Últimamente Bueno Además Más bien Lo que pasa Es que no tengo mucho tiempo Y es El último vídeo Fue el sorteo Este De Latias Vario color Habrá más sorteos Como por ejemplo Tengo planeado Uno de un Meloeta Y bueno Creo que eso es todo Estoy trabajando En una serie De mods Con mods Con X-Taybum X Y ahora mismo estoy haciendo El trailer A ver si os gusta Para darle veía al canal Que Una serie en condiciones No hemos tenido nunca Hemos tenido la serie Super Meat Boy Pero La veo yo Y es que es muy aburrida Intentaré mejorar Para la próxima Y esto es todo Dejad like Si os ha gustado Suscribiros Para más Para que el canal Vaya creciendo Y que suba Mayor contenido Y mejor Y Hasta la próxima Chao ¡Vaya! Gracias por ver el video.